¿No me mandas un saludo ahí para los del penique? ¿Cómo? ¿Que me mandes un saludo a los del penique? Un saludo para todos los peniqueños que estoy aquí disfrutando de los gamblers de mi mesa. ¿Que si tu mesa está allí, coño? Sí, pero por eso. ¿Por eso te escapas?